Y cerca de 10 mil ecuatorianos son víctimas de la trata de personas con fines de explotación. Este es el tercer negocio ilícito más lucrativo en el mundo. Mueve más de 9 mil millones de dólares al año. Localizada por internet o personalmente, una persona puede recibir una oferta de trabajo en el extranjero. Viajar a lugar atraída por falsas promesas y allí lejos con los documentos de viaje secuestrados y bajo amenazas ser obligada a realizar cualquier tipo de actividad. Y posteriormente, pues sí, el tema de las amenazas, inclusive a las familias, a los seres más queridos. Sabemos dónde vives, sabemos dónde estudian tus familiares. La trata de personas es la nueva forma de hacer esclavos. Los delincuentes operan con sutiles artimañas mientras traman alrededor de su víctima una red de la que es difícil liberarse. La persona prácticamente se anula, se da una violación masiva a todos, prácticamente a todos sus derechos humanos y fundamentales. La trata y transporte de personas con fines de explotación ha esclavizado a miles en el mundo y en Ecuador también. Más o menos unas 6 mil personas víctimas de trata en el Ecuador. La mayoría, obviamente, mujeres, niños y niñas, sobre todo sometidos a explotación sexual. En el país hacen falta estudios precisos, dice la red Antitrata, que reúne a 20 organizaciones no gubernamentales y a la Defensoría del Pueblo. El común denominador es la situación económica, la falta de trabajo, tal vez, en muchos casos, o el querer obtener dinero de una forma un poco fácil. Es ahí el caldo de cultivo donde estas personas inescrupulosas logran conseguir, a través de mentiras, de engaños, de ofrecimientos falsos, lograr prácticamente poseer la vida de otras personas. Son las redes sociales los escenarios donde los delincuentes buscan potenciales esclavos. Logran conocer de que estas personas están en un bajón anímico y tratan de llegar donde ellas. Buscan personas en estado emocional vulnerable. Tal vez estar fastidiados por tal o cual situación, o que están tristes, o que están deprimidos. Las redes sociales nos permiten, solo con emoticones, indicar cómo está. Pocas personas conocen de este tipo de delito. Por eso, a través de una serie de dramatizaciones, en el Parque de la Carolina, este sábado, se socializó esta forma de delincuencia llevada a cabo por mafias internacionales. No es fácil que una persona denuncie, no es fácil incluso que se identifique como víctima de trata. Las organizaciones que conocen de esta problemática sienten que hace falta discutir y perfilar este delito. Operativo contra la trata de personas y explotación sexual dejó 15 detenidos en la localidad de Lurín, en Perú. Cinco de los capturados eran ecuatorianos. Uno de ellos sería un ex policía. Así fue el operativo en el prostíbulo conocido como el Edén, en la localidad peruana de Lurín. Los agentes ingresaron además a hoteles y departamentos cercanos, donde varias mujeres permanecían sometidas. La modalidad de seducción es una modalidad con la cual establecen relaciones sentimentales y luego la someten al dominio de estos ciudadanos, de los agentes del delito, para luego colocarlas en prostíbulos. 15 personas fueron detenidas acusadas de explotación sexual. Entre los capturados estarían cinco ecuatorianos que habrían llevado con engaños a Perú a diez mujeres ecuatorianas y a dos colombianas para obligarlas a prostituirse. La red de trata de personas operaba en Lurín desde febrero de este año. El líder de la organización en Ecuador era una ex policía, dado de baja por mala conducta. La mayoría de las víctimas tenía entre 18 y 22 años. Las mujeres ecuatorianas y colombianas que fueron rescatadas durante el operativo serán repatriadas a sus países de origen, mientras que los detenidos permanecen a órdenes de la Fiscalía.